No lo he hecho así, no puedo cambiar Soy el bandero sin receta y tu amor que se me da Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi herida Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dicen las hojas del río que más veo yo Esta vez el esclavo se escapó Perdimos en el vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el bandero sin receta y tu amor que se me da Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi herida Esta vez el dolor va a terminar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!